Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy os tengo preparado un super haul de diferentes tiendas porque ya sabéis que la Navidad está a la vuelta de la esquina y ya debemos de pensar en qué cosas nos queremos poner y a mí se me ha ocurrido que os pueda hacer este vídeo con looks diferentes, con diferentes estilos más que nada para que veáis lo que vamos a poder encontrar en Zara, en Stradivarius y en H&M Realmente he cogido cosas pensando más que nada en el fin de año, en la Nochebuena, en el día de Navidad con las cuales creo que podemos ir muy bien Vamos a comenzar, ya sabéis que yo ahora os enseñaré las prendas y me lo iré probando todo para que veáis cómo quedan Bueno, pues vamos a comenzar si queréis primero con H&M porque he encontrado cosas muy bonitas que sí que os van a gustar Lo primero que os quiero enseñar es esta faldita en color gris que ya veis que hace así pues diferentes tonos Este tipo de falda te la vas a poder poner sin ningún problema para la noche de Nochebuena, para el día de Navidad te la puedes poner para Nochevieja dependiendo de lo que luego le pongas arriba y es una falda muy bonita y muy elegante En la parte de atrás nos viene con esta cremallera y este botón para luego poder abrochar y también lleva dos pinzitas en la parte trasera para que se nos quede más acoplada y nos haga una figura más bonita Mirad, esta falda tiene un precio de 34,99€ y yo me he cogido una talla S y ahora os enseñaré cómo queda Bueno, pues justo al lado de la falda tenían para poderla combinar, si os gusta esta camisa que me parece también muy bonita que es así como si fuera de raso ya veis que tiene bastante caída en color negro y me gusta mucho el detalle de los puños porque nos viene con estos botones forrados en color negro y se nos va a quedar más acoplada de la parte del puño y luego la manga un poquito más anchita Esta camisa te la vas a poder poner por fuera o por dentro, como más te guste yo creo que a mí me va a gustar más por dentro de la falda ahora me lo probaré para que veáis cómo queda y luego por la parte delantera nos quedaría así y en la parte de atrás nos viene con este lacito para poderlo anudar Esta camisa tiene un precio de 14,99€ y yo me he cogido una talla M porque quería que me estuviera un poquito más suelta para luego podérmela poner por dentro de la falda Bueno, pues nada chicas, ya estoy yo por aquí con el conjuntito este de H&M que os tengo que decir que me encanta, me parece súper bonito mirad la falda que elegante, así de talla alto luego hace un poquito de forma de campana ya os he dicho antes que se abrocha por detrás con la cremallera y un botón que lleva pero no sé qué opinaréis de la camisa que aún me parece todavía más bonita ya veis el detalle de la manga, veis cómo queda se queda más ajustadita de la parte del puño y luego queda un poquito abullonada del resto de la manga creo que es un conjunto súper bonito que luego lo vamos a poder utilizar para diferentes ocasiones y realmente desde aquí os lo recomiendo al 100% porque creo que queda muy bien y sobre todo creo que queda muy elegante Bueno, ya veis que yo lo que he hecho ha sido combinar este conjunto con las medias negras de estas oscuras que me encantan y después me he puesto los botines de Sein estos que os enseñé hace poquitos días en el haul que os tengo que decir también que me gustan mucho y son súper cómodos Bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente prenda que es un vestido que también he cogido de H&M que es este de aquí en color negro que es de terciopelo y luego lleva el detalle de las tachuelitas, estas pequeñitas en color plata el vestido es muy bonito, ya veis que es muy sencillo pero bueno, es de manga larga también, es más calentito y luego por la parte delantera se nos quedaría así y justo por la parte de atrás lleva este pequeño escote con el cual os vais a poder poner sujetador sin ningún problema porque queda bien, entonces yo ahora me lo voy a probar para que veáis como queda, ya veis que es un vestido entallado que me imagino que a mí me llegará por encima de la rodilla o un poquito menos, pero tenéis que tener en cuenta que también dependiendo de la altura de cada persona pues os estará de una forma o de otra diferente este vestido me ha gustado porque aparte está bastante bien de precio tiene un precio de 14,99€ y yo me he cogido una talla S porque es elástico y entonces da siempre un poquito más de talla ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a seguir con H&M porque os quiero enseñar este vestido que también me ha gustado mucho nada más verlo es un vestido entallado, camisero porque ya veis que lleva el cuellecito en la parte de arriba de manga larga que al final de la manga nos viene con esta abertura que esto lo que va a hacer es que la parte del puño parezca que tiene un pelín de campana tampoco demasiado me ha gustado mucho que la parte delantera sea así como arrugadita porque ahora veréis que este tipo de vestido está muy en tendencia me imagino que ya lo habréis visto en muchos sitios y creo que tiene que quedar muy bien una vez puesto yo de este vestido me he cogido una talla S y este vestido tiene un precio de tan solo 19,99€ que está muy bien pues mirad, ya estoy yo por aquí también con este vestidito plateado que os acabo de enseñar que os tengo que decir que me parece muy bonito sí que es verdad que es un vestido totalmente diferente a lo que os estoy enseñando en este haul pero bueno, ya veis que también es de manga larga vamos a pasar menos frío seguro que si fuera de tirantes lleva la apertura esta en el puño y luego nos viene con los botones en la parte delantera para poderlo abrochar más o menos el vestido es muy cómodo de llevar porque queda bastante acoplado a la figura es ajustadito este vestido os digo lo mismo os lo podréis poner con las medias negras así oscuritas y queda muy chulo y creo que también queda muy elegante o si os gusta más también os lo podréis poner con unas medias de color carne zapatos, botines o lo que más os guste o lo que más os guste bueno, pues ahora vamos a pasar con lo que he cogido de Zara que os voy a enseñar una falda pantalón que a mí no me está bien porque es para mi hija pero la he querido enseñar porque es muy bonita y sobre todo muy elegante mirad la faldita sería esta de aquí que ya veis que si la miramos así nos da la sensación de que es una falda bastante cortita y luego nos viene con el lacito este en un lateral y parece que la falda sea de estas de capa que luego se abre mirad, luego si le damos la vuelta ya nos damos cuenta de que es un pantalón cortito que lleva dos pincitas en la parte de atrás y justo en el lateral lleva la cremallera para luego poderlo abrochar yo creo que es una falda pantalón súper elegante que también te la vas a poder poner en diferentes ocasiones y sobre todo para la noche de Nochebuena o para la de fin de año me parece muy chula yo he cogido esta camisa que esta camisa se podría combinar sin ningún problema con esta falda porque justo la tenían al lado pero yo me la he cogido para ponérmela con otra falda diferente y me ha gustado muchísimo porque ya veis que tiene bastante caída es una camisa como si fuera de raso que luego lo que más me ha llamado la atención es que en la parte de arriba lleva este detalle es esta perlita bastante gruesa y justo en los puños lleva la misma perlita entonces yo de esta camisa me he cogido la talla S y tiene un precio de 27,95€ ya veis que para ser una talla S da bastante talla con lo cual luego no la vamos a poder meter por dentro de cualquier prenda y nos va a quedar muy bien bueno vamos a seguir con el otro vestido que he cogido en Zara que es completamente diferente a los que os he enseñado hasta el momento es un vestido de estos más larguitos de canalé que seguramente quedará por debajo de la rodilla ya veis que se han tallado pero si os fijáis un poquito también lleva por la parte delantera estas arruguitas como el otro plateado que os he enseñado que luego una vez puesto hace que el vestido pues se vea mucho más elegante y diferente este vestido si que es verdad que excede bastante os lo digo más que nada para que lo tengáis en cuenta la manga me imagino que se quedará ajustadita ahora me lo probaré para ver como queda el cuello es de pico y tampoco tiene mucho más simplemente deciros que el vestido es entallado es más largo que los otros que os he enseñado y voy a pasar a probármelo también para que veáis como queda este vestido tiene un precio de 35,95€ y yo me he cogido una talla S pues mirad ya estoy yo por aquí con el vestido este granate este que lleva un poquito de purpurina que os acabo de enseñar que realmente es completamente diferente a todo lo que os he enseñado hasta el momento ya veis que este es bastante más largo nos va a llegar aproximadamente por debajo de la rodilla o sea que es un vestido muy cómodo de llevar luego si es verdad que es de canalé y esta tela cede un poquito entonces a lo mejor si os gusta que se os quede más entallado con una talla menos igual os iría bien yo creo que me quedaría con este que es la talla S porque es bastante cómodo de llevar y luego ya veis que la parte delantera hace esta especie de pliegues que ahora están muy en tendencia porque si os fijáis vais a ver que en casi todas las tiendas tienen vestidos de este tipo ya veis que el cuello es de pico y luego es de manguita larga que también nos va a permitir ir un poquito más calentitas Bueno pues hoy día por último os voy a enseñar uno de mis vestidos favoritos aunque os tengo que decir que este ya es un vestido de fiesta a fiesta y es este de aquí que lo he cogido de Stradivarius que mirad que cosa más bonita si os fijáis un poquito en una parte nos viene con el tirante finito y luego en la otra parte nos viene con la manga larga en la parte del hombro lleva una hombrera para que se nos vea pues un poquito más abultado en esa parte y el vestido se vea mucho más elegante y luego la parte del pecho es cruzada yo creo que este vestido es muy chulo sí que es verdad que es un vestido corto pero bueno yo ahora me lo voy a probar unas medias negras de estas oscuras más que nada porque ya sabéis que siempre os digo que luego eso disimula un poquito también el corto del vestido este vestido te lo puedes poner con un zapato de tacón con una sandalia con unos botines con unas botas con lo que más te guste y yo creo que siempre va a quedar muy bien entonces para todas aquellas personas que os gusten las lentejuelas por ejemplo para la noche de fin de año que sepáis que este vestido las lleva y creo que tiene que quedar muy chulo pero bueno antes de nada os voy a decir lo que vale mirad este vestido tiene un precio de 39 euros con 99 y yo de este vestido me he cogido una talla S bueno pues ya estoy yo por aquí con el vestido de Stradivarius que os tengo que decir que me encanta sí que es verdad que este vestido es un vestido ya pensado para una noche más especial una noche de fiesta como podría ser la de fin de año y quería deciros del color el color me parece muy bonito muy elegante creo que es un color que alegra bastante la cara y me ha gustado mucho el detalle de que en una parte nos venga con el tirante y luego en la otra parte os voy a enseñar como queda la manga me parece súper bonito también porque ya veis que al llevar la hombrera hace que el vestido se vea muchísimo mejor y luego queda un poquito también abullonada de la parte del hombro yo creo que este vestido te lo puedes poner tal cual como lo llevo yo ahora mismo con estas medias negras si te gusta o si no también te lo podrías poner con unas medias negras más claritas o con unas medias color carne yo estoy aprovechando y os estoy enseñando casi todo a ver yo estoy aprovechando y os estoy enseñando los looks con estas medias y con estas botas pero bueno ya sabéis que solamente son ideas y que luego cada una se lo podría poner como más le guste bueno pues ya habéis visto también como quedaba este vestido azul eléctrico de lentejuelas que os tengo que decir que me parece muy bonito y antes de probármelo ya sabía que me iba a gustar mucho espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya podido servir de ayuda o de inspiración para crear vuestros looks para estas fiestas navideñas y sobre todo que podáis ver que prefiero las cosas bueno pues ahora me voy a despedir aquí de todas vosotras me podéis dejar saber en comentarios que vestido es el que más os ha gustado o realmente cual pensáis que me queda mejor os recuerdo que os dejo el enlace directo a mi instagram aquí abajo en la cajita de información por si me quieres seguir por ahí también y también os recuerdo que si no estáis suscritas al canal es muy fácil porque simplemente debéis de pulsar el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse y así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no lo perderéis pues venga nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!